Con plegarias para la Madre Tierra y una gran solemnidad, los tatas y las nanas líderes de los pueblos originarios de nuestro país celebraron su día en El Salvador del Mundo. En nuestro país es una celebración por partida doble, pues recientemente la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Constitución reconociendo los derechos plenos de nuestro pueblo originario. Al evento asistieron representantes del gobierno central y de instituciones ligadas al trabajo con estas comunidades. Hoy está conmemorándose a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por las Naciones Unidas. Es por lo tanto un día muy importante para los pueblos originarios y particularmente en el caso de El Salvador, en el cual los pueblos indígenas han logrado conquistar la reforma constitucional que reconoce su existencia, sus derechos y la obligación del Estado de generar políticas sociales para que preserven su identidad, sus culturas, sus valores y logren también desarrollarse. Que es que aquí prácticamente se arrasó con los pueblos indígenas y se ha negado históricamente su existencia, no solamente como un pueblo con identidad propia en El Salvador, sino como una parte fundamental de la identidad salvadoreña. Y tal cual plantea el programa El Salvador Adelante, el programa que ganó las elecciones en este país, hay un compromiso por parte del gobierno de la República y del presidente Salvador Sánchez Serén para apoyar la recuperación de la cultura, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. Los pueblos originarios constituyen una parte importante de nuestra historia, de ahí la necesidad de preservar las tradiciones y costumbres que nos caracterizan.